Ascensa aprovecha el lanzamiento de sus nuevas campañas para hacer un lanzamiento nuevo de una marca renovada donde queremos cambiar nuestra estrategia y queremos compartir de una forma desenfadada con nuestros principales clientes cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestros proyectos y de qué forma queremos abordar el mercado en esta campaña que ahora comienza. Ascensa está sustentada por cuatro pilares fundamentales. El primer pilar es la innovación de su porfolio. Ascensa es una compañía que tiene un ambicioso proyecto en el cual quiere adaptar su catálogo de productos, su oferta de productos en pos de una agricultura más sostenible. Por otro lado hay un segundo pilar muy importante, es una estrategia fundamental para nosotros que es la fortaleza de nuestros laboratorios y de nuestras fábricas. En tercer lugar tenemos lógicamente una fuerte vocación de expansión, queremos expandir nuestros negocios a otros lugares del mundo y la internacionalización de Ascensa. Tenemos presencia en este momento muy relevante en la península ibérica, tenemos una presencia cada vez más importante en toda Europa y hemos iniciado con gran éxito el lanzamiento en países como Brasil, México y Norte de África. Y por último tenemos un pilar fundamental en el marketing, un marketing estratégico, un marketing orientado que queremos dirigir hacia nuestros clientes para conseguir y obtener la mayor relevancia y el mayor reconocimiento por parte del cliente final, en este caso de nuestros agricultores. Ascensa es una compañía que pertenece a un grupo internacional, que tiene una clara vocación de innovación y de ofrecer soluciones diferenciadoras. Con un reto francamente bonito y apasionante, el reto de cambiar la agricultura. Queremos ofrecer un modelo de agricultura adaptado a las nuevas tendencias en el cual ofrezcamos una solución, una agricultura equilibrada, sustentada por tres piezas fundamentales, basadas en la protección de cultivos, en la nutrición de cultivos y en el biocontrol, pues pensamos que solo haciendo una oferta completa y complementaria podremos resolver el gran reto de la agricultura en el siglo XXI, alimentar a la población mundial.